La justicia va a estar en el 2, en el 3, en Julio Gastón Gómez, en Julio Gastón Gómez, me quedo, me quedo, me quedo, y ahí estoy esperando cuando un hombre se le mete en este vuelo que se llama Ginecciana, si querían espectáculo y lo tienen, si querían espectáculo y lo tienen con el tiempo. Martichos, buena Martichos, espere, y está y está, vamos a ver, ahí está el reservado de una tropilla bravona y lo montan las personas del jinete, es muy inventado, se va, se va, este es el Agutiza, el tilingo del parente número 2 dejó todo, he hecho grande, se plantó una corcoviada, se plantó una corcoviada, por Dache. Medio al medio lo agarró Palenque número 3 En el 1, Sarandón En el 2, Nico Barco Pero me voy del 3 Me voy Julio Gastón Gómez Está la diabla Se fue ganando No al cuente le pusieron el nombre A esa gigantesca reservada Que se fue ganando Del Palenque número 3 Mi prendencia me lo ha ido Para la de chica y juliana Que llevo caballos Que el bombo y la dama Que se vaya preparando Esteban Marco En la económica de Currie Está listo en el Palo 1-2 Salvador Antorí Ahí estamos Rastón de ese lado de Salaño Caballada que vino de San Francisco Ahí estamos El perro que salió acompañado Arrastró las patas Se colgó Lo castiga cruzado Entre la gente que apadrina Cuando hay un tiempo de chiquiada Y que haya tiempo de aplausos también El público que llegó a visitar la fiesta Ya que el tiempo es oportuno Voy a florearlo a jinete Desde correr hasta el frente En este día divino El cantador peregrino En la mañana temprano De la gorra Con la de representantes Ruggero ¡Vamos! Rodrigo Viejo Bueno, bueno, bueno Bueno Mirá, mirá No hay un aplauso para los abaniladores No hay un aplauso para los abaniladores ¡Vean! ¡Mirá! ¡Sí! Y lo tenemos El mismo Quintero Agarró, agarró, agarró Se fue, se fue, se fue, se fue Ahí lo tenemos Con el cuero tendido El hombre de los pavos de Joguita No quiere sacar Y no puede Ahí lo tenemos Bueno, 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 bueno Que grande Sigan a la pelota Y lo va a poner Para el número 3 Con brillos de notas Y versos del campo Que Dios me encendió Se va del 1 Muchas gracias El Mauro Quintero La ceniza de Torres Necho Grande Vamos querido Este es el Mauro Querido Quintero Recuerdo de jineteadas Tremendas Y ahí está haciendo otra Buena, buena Buena, buena Sí, señor Se llama el Chavo Fuentes En el pueblo de Irustra Y ahí lo tiene Capataz de Campo Muchas gracias Cantores Que pausan Por un ratito Para obtener esta salida Cuando el hombre está jineteando Se llama el Chavo Fuentes El porra De la marca de Irustra Tiempo, tiempo De la llegada De los hombres Apadrinadores Bueno, bueno Y se fue Buen